El cambiante escenario que caracteriza a nuestros Andes, desde Apurímac y Andaguaylas hasta Vilcashuamán y la Pampa de la Quínua, o en el convento de Ocopa y el Valle del Mantaro, entre muchos otros lugares que Rivaguero describió. Rivaguero nos dijo, y lo cito, a integrar y ahondar el patriotismo, aunque porque todas ellas comparten el cuerpo y el alma del Perú. Cierro la cita. Permítame insistir, queridos amigos y amigas peruanas. Estos diversos paisajes, sumados al ingenio y la creatividad de las diferentes culturas que se enriquecieron mutuamente a lo largo de nuestra historia, configuran el cuerpo y el alma del Perú. Están presentes en cada uno de nosotros. Aprovechémoslas para construir un Perú firme y feliz por la unión, como dice la primera moneda que acuñamos en la República. Compatriotas, empecemos el tercer siglo de nuestra vida independiente, unidos, aceptando, respetando y valorando nuestras diferencias. Rescatando lo valioso de nuestros conocimientos y técnicas ancestrales, pero haciendo uso también de los avances de la ciencia y la tecnología modernas. Empleamos toda posibilidad, toda herramienta para vivir en armonía con la naturaleza y protegerla, para transformarnos en un país solidario y próspero, un país que no excluya ni discrimine a nadie por su origen o por su idioma, por sus rasgos o su condición. No nos escudemos tras el narcisismo de nuestras pequeñas diferencias para descalificar a los otros, a los que piensan distinto, a los que tienen diferentes creencias, aspiraciones, fisonomías y modos de vivir. No levantemos las manos ni los puños, no levantemos las manos y los puños contra nuestras hermanas y nuestros hermanos, ni fomentemos divisiones que destruyen nuestra patria. Nuestros verdaderos enemigos, contra los cuales sólo, sólo podremos luchar y vencer unidos, son la intolerancia, el racismo, la discriminación, la corrupción y la violencia en todas sus expresiones. La historia nos concede una nueva oportunidad en el bicentenario de nuestra independencia. Sólo reconciliándonos, unidos y en confraternidad, en diálogo abierto y sincero, con confianza y esperanza en nuestro futuro, es que podremos hacer uso creativo y fructífero de nuestras diferencias, que son insignificantes al lado de nuestras potencialidades. Pero, ¿cómo iniciar esta difícil pero esencial tarea de dejar de lado la discordia, el rencor y la sospecha? Empecemos por buscar las respuestas en cada uno de nosotros. En primer lugar, identificando y reconociendo nuestros prejuicios, tomando conciencia de nuestros sesgos al juzgar las motivaciones y el comportamiento de otros. En segundo lugar, esforzándonos por aceptar nuestras limitaciones, por darnos cuenta que no tenemos siempre la razón y por descubrir puntos de vista válidos que difieren de los nuestros. En tercer lugar, rescatando la generosidad y la gratitud de que todos somos capaces, aunque a veces tengamos que un buen hurgar en las profundidades de nuestro ser para encontrarlas y luego compartirlas con todos los que nos rodean. Por último, empleando la solidaridad, la empatía y el aprecio mutuo, que es desde los albores desde nuestra especie, ha permitido a las sociedades humanas desarrollar valores que guían el avance hacia la supervivencia, el bienestar, la prosperidad y el bien común. Desmontemos andamiajes obsoletos que envenenan nuestras mentes, que apuntalan las fachadas de diferencias entre nosotros y nos impiden reconocer que el Perú, nuestra nación, es un hermoso proyecto aún en construcción. Como nos dijo con tanta claridad el maestro Basadre, Perú es un problema, pero también una extraordinaria posibilidad. Sé, por experiencia propia, que iniciar la tarea de reconciliación partiendo de lo que tiene en su interior cada uno de nosotros no es cosa fácil. Sé también que es aún más difícil hacerlo como sociedad, como conjunto de individuos inmersos en un tejido de complejas y sesgadas relaciones interpersonales. pero al menos pero al menos empecemos por tomar conciencia de que el desprecio y el resentimiento son por lado y lado manifestaciones nocivas y funestas de la capacidad de reconocernos como iguales todos los seres humanos. En nuestra vida cotidiana, en nuestra vida social, pero sobre todo en nuestra vida política, no dejemos espacio para la intolerancia y el extremismo, la descalificación y el odio cuyas únicas armas son la mentira y la hipocresía y que llevan al envilecimiento de la condición humana. ¿Qué podríamos hacer como sociedad, como grupo de seres humanos habitantes de un mismo territorio para que el total de nuestra nación sea mayor que la suma de esfuerzos individuales? Al igual que muchas otras partes del mundo en tiempos turbulentos, inciertos y de zozobra, no tenemos respuesta a tan difícil interrogante. Estamos embarcados, todos los seres humanos, en una exploración, en un aprendizaje en medio de lo que es quizás la más compleja y desafiante encrucijada que ha enfrentado la especie humana. La catástrofe acelerada de la pandemia del COVID-19 sobre la catástrofe cada vez más rápida y veloz del cambio climático, pone en evidencia las limitaciones de las nociones de progreso y desarrollo que hemos concebido y puesto en práctica hasta hoy. No obstante, en una escala muchísimo menor, pero ajustada a nuestra difícil e inestable realidad, podemos ofrecer, como agradecido pago a la tierra, lo que en el gobierno de transición y emergencia estamos tratando y hemos tratado de hacer, devolvernos la confianza y la esperanza. No prometamos lo que no podemos cumplir, pero cumplamos lo que prometemos. Digamos las cosas como son y no como quisieran que sean los que nos escuchan. Trascendamos nuestras aspiraciones individuales, trabajemos en conjunto y adoptemos como norte el bien común. Tomemos como ejemplo esta majestuosa obra que nos rodea. Tomemos como ejemplo a Saksahuamán, construida piedra sobre piedra, cuidadosamente labrada, con infinita paciencia, con la técnica y el arte de nuestros antepasados. Solas son impresionantes, pero ensambladas nos ofrecen una maravilla arquitectónica y un ejemplo. Si nos unimos podemos construir una sociedad que se aproxime a lo que deleita nuestra vista en este lugar. Pero recordemos también que alrededor de otras obras monumentales de nuestros antiguos antepasados, es posible apreciar piedras a medio labrar. Todos las hemos visto esparcidas por el suelo esperando que las manos de un anónimo artesano complete el trabajo interrumpido por el encuentro entre dos civilizaciones y por múltiples frustraciones a lo largo de la colonia y a lo largo de 200 años de vida independiente. Son estas piedras aisladas que todos hemos visto en majestuosos lugares son una metáfora de lo que somos ahora. Es esta magnífica edificación en la que estamos erigida por la colaboración y la acción conjunta una imagen, una muestra de lo que podemos ser. No es este el momento de describir lo que hemos hecho y lo que haremos en las pocas semanas que nos quedan a cargo del gobierno. Diré solo que hemos hecho todo lo que se pudo hacer para dejarle a quien dirija los destinos de la nación en los primeros años del tercer siglo de nuestra vida independiente un país mejor que el que encontramos al inicio de nuestro gobierno. Un país que pese a la estabilidad política, los desafíos de la pandemia y los embates de quienes el maestro Jorge Berasadre llamó con toda propiedad los podridos, los congelados y los incendiados. Pese a todos ellos estamos dejando un país que estará en mejores condiciones de avanzar a pie firme hacia un futuro mejor. Hermanas y hermanos de todo Cusco y de todo el Perú, como símbolo de unión de los peruanos y también con los de otras tierras lejanas y en reconocimiento del valor e importancia que depositamos en nuestro parcimonio cultural. Durante los últimos años hemos recibido de los Estados Unidos y de muchos otros países valiosas piezas arqueológicas que dan testimonio de nuestro grandioso pasado y que ya han retornado a su lugar de origen. Al agradecer la hospitalidad de esta emblemática y milenaria tierra tengo el privilegio de responder a un anhelo histórico del Perú y especialmente de todos los cusqueños. El sol o escudo del Cusco que estuvo fuera del Perú durante muchos decenios hoy vuelve a casa. Gracias al esfuerzo conjunto de los ministerios de cultura y de relaciones exteriores y de la municipalidad del Cusco gracias al museo indígena americano del instituto Smithsonian y el gobierno de los Estados Unidos hoy 24 de junio de 2021 el sol de Cusco regresa a su casa. Por favor. Le hago entrega señor alcalde provincial del Cusco don Víctor Boluarte del escudo del Cusco labrado en metal por los antiguos peruanos se lo entrego a usted en representación del pueblo de Cusco y todas las comunidades indígenas sé que lo guardarán celosamente y bien como patrimonio que es ahora de nuestra cultura. tome usted señor alcalde. Deseo que esta gran pieza de orfebrería elaborada por artistas del antiguo Perú que es ahora patrimonio cultural de la nación reluzca por siempre en el corazón de todas las peruanas y peruanos que ilumine el camino del desarrollo solidario pacífico en unión con confianza y esperanza para todo el Perú. Hailey Cusco viva el Cusco viva el Perú muchas gracias a todos. ¡Suscríbete al canal!